El pasado sábado 4 de mayo, la capital queretana tuvo la visita de nuestro amigable vecino Arácnido, el cual es interpretado por el actor Tom Holland y quien también lo acompañaba era el actor Jay Gyllenhaal, quien interpreta a Misterio en la nueva película de Spider-Man Lejos de Casa, desatando una ola de emociones desde su llegada al evento más importante de cómics en Latinoamérica, con que los actores nos hablaron de cómo fue trabajar juntos para lo que será el nuevo filme de Spidey. Entre gritos y bromas por parte de los protagonistas de Spider-Man Lejos de Casa, resaltaron la importancia de no arruinar las películas del universo cinematográfico Marvel con los famosos spoilers. Si puedo jugar cualquier personaje en el Marvel Universe, me voy a jugar Loki. Es un honor estar aquí, y ustedes siempre vengan con los abuelos, y ustedes son tan hermosos, así que muchas gracias por venir a apoyar y apoyar a nosotros, mostrar su amor por nuestro filme, que nos hagan las películas para que ustedes puedan disfrutar, y les quiero estar con ustedes, así que muchas gracias, México. Quiero verlos, hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina